Sí hay un aumento considerable debido a las posadas de las fiestas decembrinas, incrementa la detención por ingerir bebidas con contenido alcohólico. ¿En un porcentaje cuánto crece el trabajo? Aproximadamente el 50%. Bueno, sabemos también que se detienen menores de edad. A estos menores de edad, ¿qué se les hace cuando se les detiene? Sabemos que no pueden estar en una celda. Mira, posteriormente se les da la comunicación a los padres o a los representantes de los menores para apercibirlos, ya que no se les puede calificar con respecto al bando de policía y buen gobierno. Pero sí por petición de los padres podemos tenerlos algunas horas, como puede ser de dos a seis horas, por petición de ellos darles un correctivo adecuado. También en un porcentaje menores de edad, ¿cuánto es lo que se detiene? 50% y es preocupante ya que por ser menores de edad se confían de que no podemos calificarlos, ponerles un arresto o una sanción, entonces pues siguen reincidiendo.